Auspiciada por la Unión de Jóvenes Comunistas y como parte de las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional, se celebró este sábado en Cienfuegos la Bicicletada Nacional Cuba por la Paz. El evento, que también forma parte de la campaña Verano con Todos, contó con la presencia de la primera secretaria de la UJC, Aileen Álvarez García, así como con otras autoridades de la provincia. Desde el 2 de julio iniciamos el verano en todo el país y como parte de las actividades que tenemos concebidas con todos los movimientos y las organizaciones estudiantiles, nos encontramos hoy en una bicicletada nacional Cuba por la Paz. En todas las provincias del país se va a estar desarrollando. La sede nacional la tiene acá la provincia de Cienfuegos y junto a todos sus jóvenes vamos a estar dando un recorrido por todos los lugares históricos del municipio Cabecera. Así va a ser el resto del país, van a salir desde lugares históricos. También se hicieron sentir los jóvenes de las escuelas de patinaje y ciclismo, así como los miembros del proyecto Moto100, quienes se encargaron de darle un colorido y un sonido diferente a la actividad. Hoy nos encontramos acá para brindar apoyo a la actividad convocada por los compañeros de la Dirección Nacional de la UJC y Provincial de la UJC. Somos un proyecto de apoyo a la revolución con un grupo de modalidades deportivas. El cierre de la celebración estuvo a cargo de la joven vanguardia artística Cienfueguera, encabezada por Colash y la compañía de espectáculos Guanaroca, que hicieron del escenario una enorme fiesta veraniega con aires de 26. Desde Cienfuegos, Pedro de León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Suscríbete al canal!